... Diferentes gobernadores, entre ellos el de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, expresaron inquietudes sobre la licitación del juego de azar. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció reunión con los delegados de las loterías. La próxima semana, con los representantes del sector de las loterías departamentales, que tienen inquietudes sobre el cambio que se propone para los... ...quienes hagan apuestas de baloto. El baloto hasta ahora ha tenido un premio único que va creciendo, ahora se ha planteado que haya algunas alternativas, que dan unos premios parciales, una especie como de premios secos. El ministro resaltó que se buscarán mecanismos para incrementar las rentas de los departamentos. No vamos a hacer nada que pueda perjudicar a las loterías y que pueda disminuir las rentas departamentales. Por el contrario, estamos buscando más recursos para los departamentos. Según la Federación Nacional de Departamentos, la nueva licitación del baloto causaría perjuicios a los departamentos y al empleo.